Como parece haber ocurrido con tantos otros inventos culinarios, el queso nació de un olvido. La leyenda sostiene que su origen es árabe y que se descubrió por casualidad. Con el tiempo, se desarrollaron muchos procesos para su fabricación y se incorporó la automatización. Pero algunos productores conservan los tradicionales métodos artesanales. La Escuela Agropecuaria Nicanor Ezeiza está ubicada en la Ruta 55, cercana al égido urbano de Coronel Vidal. Actualmente, la escuela destina 100 hectáreas de superficie para criar más de 90 vacas lecheras que producen unos 300 litros de leche diarios, de excelente calidad. Con la leche obtenida en el tambo, los chicos producen quesos artesanales que se destinan para el comedor de la escuela, como es el caso del queso cremoso. Nosotros traemos la leche de la cámara, que se encuentra a 4 grados. La dejamos en la paila y la comenzamos a calentar hasta los 65 grados. Después, eso es un proceso de pasteurización. Después vuelven a bajar esa temperatura y ahí es donde le incorporan los fermentos, que se llama un fermento específico para ese tipo de queso. Bueno, le echan calcio también. Se le agrega calcio porque al calentarla hasta los 65 grados, pierde ese mismo la leche. Y después le incorporan el cuajo, que es lo que va a producir la separación de la parte sólida con la líquida de la leche. Lleva todo un tiempo, eso más o menos unos 15 minutos, hasta que realmente eso cuaja, que se corta. Se hace una marca, se prueba con un cuchillo o algo que nos pueda indicar que está bien separada ya, esas dos partes. Y después, bueno, se saca esa parte sólida, se saca con coladores, en este caso porque es poca la cantidad. Se vuelcan estos moldes. Y se va como amasando dentro del molde para que no quede todo con pozos y algo así. Se los prensa y ahí se los deja por lo menos un día prensados. Después eso va a una salmuera, unas 24 horas más o menos, y se estaciona en frío. Que no es lo mismo que el queso gouda. El queso gouda tiene que estar más tiempo en salmuera y se estaciona en un lugar seco y fresco. No es necesario heladera. Este cremoso tiene que estar, que lo ponemos acá en la cámara de la escuela, a unos 4 grados más o menos. Hay centenares de variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche y variaciones en el tiempo de curación. Muchas veces los costos de los quesos son elevados porque hay que considerar que por cada kilo de queso elaborado se emplean entre 10 a 15 litros de leche. Uno de los ingredientes claves en el proceso del queso cremoso es el fermento. El fermento lo que hace es, como es una materia viva, es lo que le va dando ese sabor al queso con el estacionamiento. Por eso por ahí encontramos quesos que si están muy frescos o no tienen el tiempo que se necesita de estacionamiento, no va a tener el mismo sabor. También depende del fermento porque hay fermentos que son, por ejemplo, para un queso más picante se usa otro tipo de fermento. Sigue trabajando, por eso es que a veces por ahí se ve como que hay unos honguitos o se saca eso, pero no es que esté feo, sino que es que sigue trabajando ese material vivo adentro. Una de las consideraciones más importantes en la producción de leche y sus derivados es la calidad higiénica, pues debido a su alto contenido en nutrientes es un medio muy viable para la reproducción de microorganismos. Tener en cuenta que ellos tienen que usar delantales, sus cofias, botas para no mojarse. A veces alguno se olvida, pero bueno, ahí vamos intentando que salga lo mejor posible. Pero ellos saben de lo que tiene que ver con el orden, que todo esté limpio. Y el proceso ya también, con la práctica, yo quedo casi como supervisora, como mirando. El excedente de la producción de quesos, es decir, lo que no es usado para consumo de los alumnos, es comercializado por la cooperadora. El tambo modelo que posee la escuela es único en la zona, permitiendo a los alumnos conocer todos los eslabones de producción inherentes a la elaboración del queso. Aprendemos más en lo práctico que en lo teórico, diría yo. Y está muy bueno tener todo, porque no necesitamos ir a buscar o a ir a comprar leche a otro tambo. Ya podríamos salir con un pequeño trabajo ya, cuando terminamos. Los chicos que están haciendo el queso, tienen un proyecto de realización o elaboración de queso saborizado. Ya hicieron una prueba de este queso tipo postre o tipo gouda, que es el que se hace acá, pero con la incorporación de provenzal, de ají, de pimienta. Ya se hizo una prueba, salió muy rico. Lo que tenemos que esperar ahora es que haya un poquito más de producción de leche. La parte edilicia del establecimiento es centenaria y se encuentra desgastada por el paso del tiempo. Es por esto que en breve se trasladará todo el sector de industrias hacia un nuevo edificio que se está construyendo. Paulatinamente y con mucho esfuerzo de autoridades y alumnos, la escuela agropecuaria Nicanor Ezeiza va creciendo día a día, con el objetivo de brindarle a los jóvenes que se capaciten en ella la gran oportunidad de tener un futuro mejor. Yo elegí más que nada porque mi novia, digamos, no es de comer carne y buscamos la vuelta para poder hacer algo que nos gusta a los dos. Y yo nunca había hecho quesos acá y empezamos este año y por ahora vamos bien. Estoy acá hace siete años, desde el 2009 que ingresé a la escuela porque tenía a mi hermano y me dijo que venga. Y bueno, y ahora se, como que no me quiero ir. Y llega un punto que se hace, no una segunda casa, un primer hogar se hace porque estamos más acá con mis compañeros, digamos, que con mi papá o mi mamá o mis hermanos, ¿no? Que está bueno, yo diría que está bueno, que prueben, digamos, que yo creo que les va a gustar, que se van a llevar una gran impresión. ¡Suscríbete al canal!